Acción y además altamente capacitado ¿Qué dije yo? ¿Cuálquiera? Chicos, fíjate, con el boom salen los susurros y todo, por favor, silencio. ¿Dónde está? ¿En qué? Tu micro. Acá. Ah. Hola. Yo soy el inquilino de la pieza de al lado. No, espera. ¿Y vas a quitar? ¡Va, va, va, va! ¿Sabes? No. No. Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? No. 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 Eh, piso urbana. Eh, ¿qué te puedo servir, papito? No. Ya vi cómo piso urbana. No, 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 no. De la pona. De la pona.